Este es un informe especial. Podemos observar una gran cantidad de marihuana que se ha decomisado, armas de fuego y otras cosas más en este hit policial que se ha dado en la ciudad de San Pedro Sula. Estamos con el vocero de la Fuerza Nacional Antiextorsión. Una gran cantidad de marihuana ha sido decomisada hace unos momentos. Buenas noches. Efectivamente, la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina, a través de la Fuerza Nacional Antiextorsión y la Policía Militar del Orden Público, trabajando día a día para dar con el paradero de las personas que se dedican a comercializar y vender supuesta marihuana. El día de hoy se dio detención y un decomiso importante gracias al apoyo de la población que ha denunciado y ha brindado información a través de la línea 143 y a través de la línea 911. Queremos mencionarles que el día de hoy, mediante trabajos de seguimiento y vigilancia en la aldea La Cumbre de la ciudad de San Pedro Sula, el Departamento de Cortés, la Fuerza Nacional Antiextorsión y la Policía Militar del Orden Público decomisó gran cantidad de marihuana. De igual manera, cantidad de... ...de la estructura criminal Mara MS para agenciar el delito ilícito. ¿A cuánto hacían de este decomiso, señor vocero? Bueno, se está haciendo la contabilidad para dar un dato específico, pero sí queremos mencionarle que el decomiso es millonario. De igual manera, se decomisó nueve motocicletas que utilizan banderines llamadas dentro de la estructura criminal Mara MS para comercializar y transportar este tipo de droga. De igual manera, se les decomisó balanzas que utilizan para llevar una mayor y mejor medida de la misma droga. De igual manera, se les decomisó gran cantidad de marihuana ya elaborada para ponerla a la venta. Y junto a ello, se les decomisó la supuesta marihuana en hoja seca, como la llamamos. Otro decomiso muy importante que se hizo, ¿verdad?, en el mismo lugar de los hechos, fue que se decomisaron dos armas largas, dos armas cortas. De igual manera, se les decomisó una cámara fotográfica, teléfonos celulares y pasamontañas que estas personas utilizan para pasar de una forma encubierta y pasar de ser percibidas por las autoridades. Pero queremos mencionarles que como Fuerza Interinstitucional Nacional y de la Policía Militar del Orden Público, se dio con el paradero de este lugar clandestino en la aldea de la cumbre de la ciudad de San Pedro Sula, el cual es manipulado y en muchas ocasiones, ¿verdad?, dirigido por miembros de la Mara MS, a los cuales la Fuerza Nacional Antictorción y todas las unidades de seguridad del Estado estamos tras las pistas de estas personas y no vamos a parar hasta dar con el paradero de ellos. De igual manera, hacemos un recordatorio a la población que estos trabajos que hoy estamos viendo en cámara es gracias al apoyo que ustedes han brindado y se ha quitado parte de la logística que estas personas utilizan para agenciarse de dinero ilícito. Ahora, señor vocero, podríamos hablar que esto se trata de un narcolaboratorio. Podemos observar ahí mi compañero Víctor Carranza, que ya vemos que ya tiene más de 120 horas de no dormir, pero podemos observar ahí la balanza que ocupaban para pesar. También podemos observar pasta para drogas. Efectivamente, estos grupos criminales se utilizan para agenciarse de dinero ilícito. Lo importante es que se ha hecho este decomiso de suma importancia y cuantitativo de millones de lempiras, podemos decir, ya que esta es una droga la cual se vende a un precio alto y de igual manera es procedencia de dinero ilícito. Lo importante es que la población se dé cuenta que como Fuerza Nacional Antictorción, ¿verdad?, en el marco de Fusina, vamos a trabajar para dar los resultados que la población está exigiendo, sin antes agradecerle a la población por la información que ellos brindan a través de la línea 911 y la línea 143, la cual es muy efectiva. Y podemos ver en pantalla, ¿verdad?, agentes de investigación y policía militar comprometidos a sacar de circulación a estas personas y sobre todo a descomisar este tipo de droga que de una u otra forma enluta al pueblo hondureño. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Buen trabajo a la Fuerza Nacional Antictorción Fusina en el norte del país con esta presentación de una gran cantidad que asciende ya yo creo que a un millón de marihuana ya lista para ser distribuida en la ciudad de San Pedro Sula. También podemos observar armas de juego de grueso calibre, una balanza para pesar la droga, un completamente narcolaboratorio articulado exactamente en el sector de la cumbre en el Merendón. Con este informe especial a esta hora completamente en vivo y en directo, nosotros regresamos a Estudios Principales. Buenas noches.